Música Yo creo que el primer significado es que nosotros como institución de educación superior nos unamos al propósito del gobierno de generar un país de paz. Tiene un propósito importante también y es que nuestros estudiantes y toda la comunidad académica nos ayuden a reflexionar y a entender y a comprometerse con sus actuaciones en tributar y poner su granito de arena en este proceso de paz que ya es inevitable. O sea, lo tenemos, está al frente y que ahora los colombianos tenemos que ayudar a construir realmente el éxito del proceso de paz. Seguramente mucho va a tener que ver con las negociaciones que se están haciendo en La Habana, pero el gran sentido del proceso de paz está en la disposición y en el acompañamiento que hagamos todos los colombianos para contribuir a construir la paz de este hermoso país. Música Yo soy una ferviente convencida que el proceso de paz se logra cuando logremos la reconciliación de las diferentes colombias que vivimos aquí. Porque estamos acostumbrados en estos años a ver los que están detrás del conflicto, al frente del conflicto o en medio del conflicto. Pero todos somos colombianos y lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos y reconocernos. No importa donde estemos, somos seres humanos colombianos que tenemos una idiosincrasia, unos principios y unos valores y unas oportunidades de vida. Entonces la academia debe tributar en un gran sentido a esa reconciliación. Obviamente esa reconciliación lleva una carga de formación muy fuerte. En términos de aprendamos qué es la paz, cómo la construimos, cómo nosotros formamos valores o afianzamos valores en las personas para que tributen a ese proceso desde lo formativo, pero sobre todo el pilar fundamental es la reconciliación de las diferentes colombias que hemos venido conviviendo en los últimos 60 años. Música